Hola, soy María Teresa de Total. En este tutorial voy a decorar varios corazones. Aquí los tengo. Corazones de madera que voy a transformar en este jardín de flores, con diferentes materiales, papeles de scrap, flores, puntillas, cordeles... Será una bonita combinación. Y aprovechando que tenía que hacer un encargo, he decidido hacer este vídeo. Si os gusta la idea, os invito a ver mi nuevo tutorial. Lo primero que haré será escoger los papeles y perfilar el contorno de los corazones por delante y por detrás. Utilizo cola blanca para pegarlos. El contorno de los corazones. El contorno de los corazones. El contorno de los corazones. Lijo los contornos con una lija de grano grueso. Y ya tenemos las dos caras. Remato el contorno con tinta de color rosa. Y es el momento de dar vida a los corazones con flores y puntillas. El contorno de los corazones. El contorno de los corazones. El contorno de los corazones. Y ya tenemos las tres caras. El contorno de los corazones. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video